Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir una vez más al Escépticos en el Paz, en Valencia. Bienvenidos los que habéis venido otras veces y los que habéis venido por primera vez hoy. Recordaros que esto es Escépticos en el Paz, una iniciativa que se lleva a cabo en muchas ciudades, en todo el mundo, en varias aquí en España, y que lo que pretende es defender, difundir y disfrutar el pensamiento crítico y racional, es decir, el abordaje sensato, racional, crítico, frente a tantas cosas que nos afectan en la vida. Bueno, esto está organizado por un grupo de gente totalmente líquida, es un grupo que todos estáis invitados a participar. Hay un grupo Facebook, una cuenta Twitter, una cuenta de correo, que si queréis participar podéis apuntaros, escribirnos y sugerir charlas o modificaciones. Esto es totalmente abierto. Esto está también un poco auspiciado, hay una asociación que es la ARPSAP, para Defensa del Pensamiento Crítico, que de alguna manera estimula y defiende y promueve estas charlas. Es una asociación que aquí tenéis unos folletos, si alguno estáis interesados podéis participar. Hoy tenemos a Fernando Frías, que es además uno de las grandes espadas de la asociación, de los grandes del movimiento escéptico en España, y nos va a hablar de la infiltración de las pseudociencias en la universidad. Esta iniciativa de los escépticos pretende llevar el pensamiento crítico, racional, científico, a ambientes extraacadémicos, de ahí la iniciativa de hacerlo en un par, que no hacerlo en una sala de la universidad, en un ambiente distendido, informal, porque muchas veces damos por sentado que defender y promover ese pensamiento crítico y racional en la universidad no tiene sentido porque es algo que tendría que venir dado, y intentamos llevarlo más allá. Desgraciadamente nos encontramos con que muchas veces ese no es el caso, incluso en la universidad o en instituciones que supone que deben ser un poco la bandera, la defensa del pensamiento crítico, racional, científico, objetivo. Incluso en estos ambientes muchas veces las pseudociencias se infiltran de una u otra manera. No hay que olvidar que la universidad no funciona en abstracto, es un ente que está formado por humanos, y los humanos tenemos todas nuestras debilidades y nuestros fallos. Entonces muchas veces estas pseudociencias, que en principio no deberían entrar en un ambiente académico, riguroso como la universidad, pues entran. Hoy nos va a hablar de eso. Hoy quiero aprovechar también para informaros, los que no sepáis ya, que afortunadamente, claro, no todas las universidades así, y en pocos meses tenemos un ejemplo de como la universidad también hay iniciativas para promover todo esto. Él ya nos va a hablar luego también de esta iniciativa. Hay un congreso, se va a reservar el primer congreso de pensamiento crítico y divulgación científica en la Universidad de Valencia, promovido por la Facultad de Filosofía, el Departamento de Filosofía de la Ciencia o algo así. Y entonces, pues, bueno, os invito, ahora cuando le dé la referencia, os invito a, si queréis participar, que me pinta de ser un evento muy interesante. Recordaros que, bueno, hay que dar las gracias a Ben por cedernos el local para dar estas charlas. La tarada gratuita, como sabéis, solo se pide pues alguna consumición. A mitad, a mitad de charlas, no, mejor cuando acabe la charla, antes de terminar preguntas, haremos un pequeño descanso por si queréis recargar vuestros vasos y pensaros un poco las preguntas para atacar al ponente. Y sin más, pues, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos, por ganar el retraso, la carretera era media hora más larga que ayer. No sé por qué. En fin, bueno, por lo menos hemos llegado con el tiempo justito, pero hemos llegado. Insisto, gracias a todos por venir y gracias especialmente a Escépticos en el PAN por invitarme a hablar de un tema que, bueno, en principio puede parecer chocante porque esto de aquelarre en la universidad... Algo ha pasado. El aquelarre, sí. Bueno, aquelarre en la universidad decíamos... Vamos a ver, en una universidad no hay aquelarre, sabemos que eso de, bueno, unos seres mágicos que se comunicaban con sus mascotas... Uy, esto está... Esto está un poco loco. Eso, que se comunicaban con sus mascotas pues por medios no muy claros, no se sabe si psíquicos o tal, eso en una universidad pues no lo vamos a ver, por supuesto, no que ahí ponga facultad de veterinaria de la universidad que no puede ser nadie. Evidentemente eso de bailar también y hacer invocaciones mágicas en los bailes como en las violanzas, pues no va a ver. Eso que pone la UJI no es broma, ¿eh? No le hagáis caso. Hablar con los espíritus, que eran lo que hacían las brujas, con los aquelarres, pues no, eso tampoco en las universidades, no sé, y por supuesto hablar con el demonio ya, ni qué cuento, pero eso, no sé, eso sería tan absurdo como pensar que una universidad hoy en día, en pleno siglo XXI, va a tener, yo que sé, un curso de astrología, ¿eh? Son cosas absolutamente impensables, ¿no? Bueno, brogas aparte, son cosas impensables, son cosas que ocurren, algunas son anécdotas, otras son bastante serias. Supongo que todos los que estáis aquí estaréis bastante al tanto, estaréis bastante bien informados, no hará falta resaltaros el peligro que suponen las pseudociencias, y si alguien tiene una duda al respecto, yo creo que hoy mismo puede consultar el periódico del país, la magnífica entrevista que le han hecho a Julián Rodríguez, de la Asociación para la Defensa del Paciente contra las Terapias Educcientíficas, para darse cuenta de que efectivamente es un peligro. Ahora bien, ese peligro, pues bueno, si vemos ahí, un curandero, que sí, tiene incluso física cuántica el tío, pero bueno, es un curandero, esto no es una ambulancia precisamente, no es un último modelo, de hecho, el hombre incluso pone curandero, no se corta. Pues bien, eso es una cosa. Ahora, si estas cosas le damos una apariencia de seriedad, no sé, esto, una lista de... Vale, no, esto es una lista de coña, evidentemente, no me acuerdo quién la hizo, pero esto sí que lo podemos encontrar más en serio. Por ejemplo, hacía un nuevo paradigma, física cuántica. Esto es en el programa, ¿me se vuelve ahí? En el programa de un máster de una universidad, no estamos hablando de ninguna broma, no estamos hablando del curandero de Guañá, con su Renault 4 por ahí, pulando, estamos hablando de una universidad, dando un máster, en el que, entre otra cantidad de absurdos, increíbles, pues está este, no tengo paradigma, la física cuántica, que consiste en que vas a un curandero y te cura. Pues bueno, esto son cosas peligrosas, son cosas peligrosas, pero muchas veces tú lo hablas con las universidades, con los centros, con los organismos oficiales, y bueno, te dicen que no es para tanto. En primer lugar, lo que te dicen es, no es oficial. Por ejemplo, lo han dicho en un máster, que no voy a mencionar, no voy a mencionar ahora, pero recientemente, hablando de un máster, se ha hablado, no, no, si no es oficial, si tú vas a la página del máster, pinchas aquí, y luego en la página donde vas, pinchas allá y tal, te das cuenta de que no, lo que en realidad no lo organiza la universidad, lo organiza la Fundación Universidad Empresa, y no es un máster oficial, no es un título propio. Vale, sí, eso está bien, pero bueno, eso está bien en un mundo donde todos tengamos claro lo que son los másters y los títulos oficiales, lo que son los títulos propios, y lo que no. ¿Lo tenemos realmente todo claro? ¿Todo el mundo claro? Este de aquí es el diploma de conocimiento básico de medicinas homeopáticas, de Miquelra Blasdito. Y la verdad es que ya no sabe mucho de eso, se lo saqué yo, me costó mil por unos cinco minutos, en la página web de Guarón en Estados Unidos, que habré sacado otro más chulo en Guarón Canadá, que es blancito y tal, este es amarillo. En fin, esto, en principio todo el mundo tiene claro que es un diploma de cacotilla, ¿verdad? No, nadie se lo toma en serio. A mí me han echado a la cara que yo hable mal de la homeopatía teniendo diplomas de homeopatía. O por el contrario, que yo esté utilizando diplomas de homeopatía para ejercer y que estoy, por lo tanto, cometiendo un delito de intrusismo. Oiga, esto es ni siquiera un papelito, es un PDF que te sacas, después de pasar un examen online, que además consiste en que, es un tipo test, y si te equivocas, le das para atrás, vuelves adelante, va a otra opción, y al final aciertas. Dicen. Dicen. Yo lo pasé a la primera sin enfadar y yo no. Pero bueno, es así. Vamos a ver, vivimos en un mundo donde no todo el mundo tiene claro que en las universidades hay títulos oficiales con todas las garantías del Estado. Hay títulos propios que da la universidad, hay diplomitas, hay cursos, hay cosas que no tienen nada que ver con la universidad, pero se celebra en la universidad. Todo eso, de cara a la mayoría de la gente, pues tiene oficialidad. mayor o menor, pero tiene oficialidad. Si un señor da una charla en la universidad, pues oiga, la universidad lo estará respondiendo. A lo mejor resulta que no, porque la siguiente excusa de verdad es esta. Oiga, nos lo han colado. Sí que a veces es verdad, se lo han colado, porque a veces es fácil que suele. A ver, ¿qué os parece? Cuantificación de las energías sutiles con imagen electrofotónica basada en la visualización por descarga de gas. Es la marinera, ¿verdad? Esto es una charla en la universidad de Barcelona para la voluntad de física y se ve que al leer el título yo dije, uy, ¿esto para física? Porque esto tiene que ser una cosa de física, de cara. esto era un tío que iba vendiendo una cámara para hacer fotografías del aura. Una típica cámara pilia para hacer fotografías del aura que consiste en que, bueno, pues según la condición eléctrica del ácido pues te salió un resplandor alrededor y queda muy chulo y poco más. Lo que pasa es que este tío lo vende con instrumentos te gasto el tío y 400 euros en el aparatito. Pero bueno, esto coló porque hasta cierto punto le viene, sí. Oiga, vale, no se les haya colado porque es difícil. Este otro, este es más divertido todavía. Una charla de información para afectados por las fumigaciones en el hospital Los Arcos del Mar Menor de Murcia. Luego nos enteramos y enseguida preguntamos al hospital oiga, ¿cómo se les ocurre y en el hospital? Y dijeron, ¿qué es? Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Resulta que eran unos tíos que organizaron una charla y dijeron, vamos a organizarla en el hospital. Así, por su cuenta, como lo organizamos nosotros, en vez de contar con el Pau, pues nosotros decimos, no, vamos a hacerlo en la fe, sin contar con nadie. A decir, no hace falta que se lo digan. Claro, al final no se celebró en parte porque el hospital no estaba dispuesto a ver si celebrara y en parte porque los organizadores no se habían puesto de acuerdo en qué puerta quedar y al final el hospital no fue a una puerta a otra a la otra y el tercero porque solo fueron tres se ve que se fue la de ambulancias y al final aquello se quedó nada. En fin, puede ser que cuela. Pero tristemente la mayoría de las veces no cuelan. La mayoría de las veces es verdad, se organizan y a veces te dicen bueno, sí, esto es una patochada o esto es impresentable o tal, pero es que la gente lo pide, es que hay demanda social, es que, como por ejemplo lo dijeron en un máster que no voy a mencionar ahora, pero bueno, dijeron para defender el máster, no, es que claro, como los medicamentos homeopáticos se venden pues los farmacéuticos, los profesionales pues tendrán que conocer cómo son esos medicamentos homeopáticos, hombre, sí. Vamos a ver, esto es un ejemplo totalmente ficticio, evidentemente esta marca no existe, como sabéis, un producto homeopático y esto es un envase puramente teórico que podéis comprar en la farmacia a un C80 solo con el patito cocinum por el oscilococinum y tal y como. Bueno, aquí veis, por ejemplo, uno de los problemas que yo decía acerca de la oficialidad de las apariencias, de la preparación que tenemos en común de los mortales y lo que no tenemos, lo que no se puede esperar racionalmente de nosotros. Hace muy poquito en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio realizó un estudio sobre el etiquetado de diversos productos, entre ellos los homeopáticos y detectó una serie de problemas. El primero está a la vista. Bueno, aquí el patito queda un poquito de pegote, pero el primer problema es que esto tiene toda la pinta de ser un medicamento. La cajita es con el mismo formato de los medicamentos, incluso quite por el medicamento. Problema que detectaba la Comisión, pues que la gente iba y lo compraba pensando que era un medicamento más, no que era algo especial, algo homeopático, sino que era pues otro medicamento. En segundo lugar, composición, en este caso, Anas Barbarie 200K 0,01 mililitros. Bueno, Anas Barbarie es con alatín tiene que ser algo algo medicinal, vamos, si no, no sonarían a ti. Y 200K pues es que tiene que ser una potencia de la leche. 100K menos, pero la gente no es una cosa como para atrasarse. Luego, segundo problema, la gente no solamente no entendía nada de esta jerga, sino que además se llamaba error, se creía que era lo contrario de lo que realmente estaban diciendo. Y encima, como se encontraba indicaciones acerca de su uso, acerca de para qué se usa, cómo se usa, pues pensaban, bueno, pues esto, al igual que todas las medicinas, ha sido comprobado en el caso de Estados Unidos por la FDA, la FDA ha comprobado que sí que funciona, luego me lo puedo comprar con toda confianza porque las autoridades ya han comprobado que esto no es último, ¿verdad? Realmente no es así, yo hice el experimento y si nos acogiéramos a las recomendaciones que hacía el Comité Federal, pues aparte esto de producto meopático debería poner el COVID, llevar, pues eso, producto meopático en vez de medicamento o chuches si queréis que más cortes. Pues por ejemplo debería decir composición, una dosis de un gramo de glóbulos contiene un gramo de azúcar, que es la composición. Realmente tú analizas esto y tiene el gramo de azúcar que realmente anuncia. Pero además ese gramo de azúcar ha sido impregnado por ese Anas Barbarie de 200k. ¿Qué es el Anas Barbarie de 200k? Pues son entrañas de pato, casquería de pato de un pobre patito. Encima un pato de bebería, es una historia muy triste porque encima es el pato que no es, se han equivocado, no sé por qué, la han tomado con ese pobre pato, pero en fin. Diluido en una parte de agua y 0,000000000 400 0 y un 1 partes de pato. Es decir, el pato se despidió de la vida por aquí cuando decidieron hacer el medicamento con él y se despidió de la asistencia más o menos por aquí que es cuando el abogado nos dice que no, ya moléculas no quedan, usted verá lo que hace. La memoria del agua, pues oiga, menudo memorión porque 400 0 son muchos 0. En fin, esto en teoría, pero en la práctica no es así, en la práctica pues este productor tiene una parencia oficial. ¿Cuál debería ser la actitud de la universidad? Debería ser decir, bueno, oiga, como, espera que se ha vuelto ahí, para que se, este tampoco, decir, oiga, pues vamos a enseñar esto y explicar esto y vender esto que es lo que promueve o bien vamos a ser responsables, nosotros somos una institución que busca el conocimiento, que busca la racionalidad, que busca ayudar al público, formar a profesionales que ayuden a la gente y que les digan la verdad, que estos son chucherías que le están cobrando a 2.730 euros el kilo, pero que sale. Vamos a ver, ¿cuál es la actitud que se toma? Pues no se toma esa actitud, se dice, no, como hay gente que lo consume, pues vamos a bailar el agua, como hay gente que cree en los, en los meridianos del cuerpo para la, para la, acupuntura, no me sale, es que la acupuntura, fue con lo que me trataron la alopecia y, bueno, bueno, como hay gente que cree en eso de los meridianos, pues vamos a editar con un lujosísimo álbum de meridianos, que es precioso, la verdad, que editó la alopecia de Cádiz, vale un pastón, pero muy bonito, eso sí, con un montón de cosas inexistentes que enseñan sus alumnos en su máster, en su liga, vaya cosa, si a eso vamos, si vamos a lo que buscamos en la gente, yo estoy deseando que en biología enseñen esto, ¿eh? Y bueno, cuando mi hija crezca ya a mí les cuento, mi hija, la de los unicornios lo tiene muy clarito, no le tengo que explicar yo estas cosas de por aquí, que ya son bromas, que todavía no capta, pero, en fin, que no, y luego está el a mí me funciona, que en realidad es, lo que dicen es hay evidencias, a mí me funciona, lo dicen también, por ejemplo, la defensa de cierto máster que no voy a mencionar en esta ocasión, pues uno de los directores dijo, no, si a mí me funciona, yo de hecho uso esto para mí, para mi familia, sí, para tus clientes en tu tienda, en tu clínica y todas esas cosas, pero bueno, hay evidencias, pues bueno, hay evidencias según, por ejemplo, hablando de este máster, hablando de lo que le ha funcionado este señor, desde que era la miopatía, pues las evidencias a lo mejor son de este tipo, esto no es broma, ¿eh? me estaba preguntando acerca de la relación entre las ondas gravitacionales y las fuerzas de neopatía y las ondas de energía, las vibraciones y todo esto, y hay gente que dice, hoy sí, es verdad, es decir, esto son absolutamente chorradas, simplemente, como cuando te hablan, no, no, hay evidencias de que existe el quí, pero ¿qué evidencias? pues que los chinos desde hace cuatro mil años lo usan, oigan, en primer lugar eso no es verdad, pero en segundo lugar que los chinos de hace cuatro mil años usen eso, vamos a ver, aquí en España y hace mucho menos hay gente que ha dicho que ha visto a la Virgen y no vamos a organizar un curso oficial sobre apariciones marianas, digo yo, ¿no? ¿eh? otra vez decía pues eso, que no vamos a organizar un curso de apariciones y milagros de nuestra señora como el del Cephire, de la Generalitat en aquellos gloriosos tiempos en que no se sabía si era la Generalitat valenciana o el Opus Dei de la Cephire en fin, que bueno, hay prácticas para las que hay digamos ciertas evidencias por donde está en una zona gris, hoy estoy generoso, voy a concederlo por ejemplo para la acupuntura que es esa práctica que funciona muy bien, mitiga el dolor, etcétera, etcétera, hasta que lo comparas con la acupuntura placebo y descubres que la acupuntura placebo hace exactamente lo mismo, mitiga igual el dolor, calma determinadas afecciones, exactamente igual, si te pinchan con agujas que si te pinchan con palillos, si te pinchan en los puntos que decían los chinos que si te pinchan en los puntos que se le ocurren a un señor, algo no cuadra ahí, pero bueno, vamos a suponer que sí que hay determinadas prácticas, determinadas cosas que están en una zona gris, la frontera nunca es definida entre ciencia y pseudociencia, pues bueno, si hay esa zona gris vamos a investigarlo, pero no vamos a montar un máster a 3.000 euros al kilo para enseñarle a un señor la terapia basada en una ocurrencia que todavía no hemos demostrado, porque estamos timando a todo el mundo, digo yo. En fin, que personalmente yo creo que ninguna de esas excusas vale, ninguna de esas excusas y algunas otras que estamos escuchando que un curso no sea oficial no quiere decir que no tenga el aspecto, la apariencia oficial, incluso, pues no sé, los directores de cierto máster que no voy a mencionar ahora en esta ocasión, lo hablaba respecto a los inicios de un máster en el cual descubrieron que como estaba abierto a todo el mundo pues se apuntaba mucha gente para cazar su diploma, claro, no era oficial, pero llevaba un curandero y volvía a su casa con un diplomata de la Universidad de Valencia que no voy a mencionar, diciendo, oiga, no, que yo tengo un máster, fíjese, el 4L, el Renault 4, podía haber colocado ahí en el parabrisas trasero y le había quedado estupendamente. ¿Que nos lo han colado? Bueno, sí, lo pueden colar, pero extremalos, ponía un poco de nociones, de controles, no puede ser que digas, no, oiga, yo no sabía que es que este grupo nos había pedido en la sede universitaria, en la sede ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, para hacer unas jornadas sobre astrología, de verdad, yo no lo sabía, pero diga, si tú no hay jornadas de astrología, no, pero yo no lo he enterado. ¿Que la gente lo pide, que existe una demanda social? Pues sí, existe una demanda social, pero evidentemente la universidad no está para formar a gente que atienda a lo que nos gusta o lo que creemos que nos gusta, sino a lo que necesitamos. Yo no quiero un médico que me diga que si tú sigues fumando que no hay ningún problema, tú veas todo lo que quieras y tú quédate sentado en el sillón, no, yo quiero un médico que me cure y si para curarme pues me va a fastidiar con dietas o con rome, voy a tener que tomar unos medicamentos o voy a tener que dejar de tomar la cerveza, pues qué le vamos a hacer. Pero eso es lo que necesito, no un señor que me dé palmaditas en la espalda me diga que todo es de color de rosa y que muy bien. ¿Y qué evidencias? Pues hay evidencias, de verdad vamos a demostrarlas e investigarlas, pero no contemos como evidencias pues la ocurrencia que tuvo un señor el otro día o que a mi hija le funciona, pues oiga, a mi hija le funcionaba muy bien el cura sana curito de raro. No es verdad, mi hija no ve el cura que no funcionan esas cosas. De hecho, lo único que dice que le ha funcionado una vez es la homeopatía porque se hizo daño puso la mano debajo del grifo y le dice mira papi la homeopatía pura. Es verdad, la niña una vez le dije era muy pequeñita y estábamos en verano y le digo mira Alicia un morciélago y dice papi no me engañes como que no te engañes ha pasado morciélago que los morciélagos no existen. Como que no existen ¿por qué dices eso? Porque las cosas que dan miedo no existen. O sea que a mí me dicen escéptico y ahora es ella. En fin, ¿qué podemos hacer ante estas cosas? Pues en primer lugar prevenir y detectar. Prevenir intentando educar no solamente al público en general no solamente divulgando sino también a los responsables de las universidades y también ayudarles a detectar esas cosas. Ya os he puesto ejemplos antes pero a lo mejor este os gusta también. fijaos intervención social con familias modelos y métodos fenomenológicos. Se suena bien, ¿no? Hasta que uno mira y resulta que descubre que esto es un invento que se llama constelaciones familiares que inventó un señor o un alemán no sé por qué los alemanes son los primeros inventores de terapias de patatilla. Yo creo que lo de Fosval con las emisiones debe venir de ahí. El caso es que esto consiste en que si tú tienes una enfermedad cualquiera la cosa se resuelve montando un teatrillo en el que todo el mundo hace de tu familia y tus antepasados y buscando cuál de tus antepasados es el culpable que siempre siempre es una mujer que ha sido infiel porque además yo quiero un machista y un cabronazo siempre, ¿eh? No falla. Ha sido una mujer y además ha sido una ferrana. Bueno, pues esto es lo que estaban enseñando la UNED y lo que están enseñando un montón de universidades solo que como lo de constelaciones familiares empieza a verse en el plumero pues ahora te lo venden como intervención fenomenológica enfoque fenomenológico otro nombre que le están poniendo ahora cualquier chorrada con darle que no se les vea tanto el plumero al final se les va viendo porque es una cosa demasiado ridícula pero bueno ahí están tirando y es evidente que no todo el mundo conoce todas estas cosas y que estas cosas se pueden colar el problema es que este curso se repitió que se lo colaran dos veces ya es malo informar si encontramos un curso de estos pues oye lo primero es informar a veces informas y pasan milagros no sé esto no es de un curso pero como ha sido muy reciente pues os lo pongo había una charla de Josep Pamías en Granada que es un señor que dice que determina las plantas que él vende por supuesto en el puesto instalado en el hall del teatro porque generalmente va con un tenderete detrás y lo coloca aquí y tal las plantas que él vende pues curan de todo desde el sida que no existe pero lo cura hasta la diabetes hasta pues no sé el zika últimamente enseguida se ha preso a decir que el zika es un vento de Monsanto que no existe y yo lo juro con toda la planta que puedo encontrar en mi web este señor tenía una charla prevista nada menos que en un local del Ayuntamiento de Granada se avisó al Ayuntamiento de Granada no fue cosa fácil estábamos en plenas navidades y tú cuando nuestros concejales no trabajan bueno en la que no están no fue nada fácil como digo de hecho la responsable del centro cultural estaba de vacaciones y volvió el día antes volvió el día antes se encontró con el fregado y el Ayuntamiento reaccionó y suspendió la charla al final la celebraron en un colegio privado pero bueno por lo menos no fue en un organismo público es que solo faltaba que le pongamos tribuna a esta clase de gente pues se la ponemos como esto pueden ocurrir muchas cosas yo recuerdo una vez cuando yo empezaba con el blog con este blog hace ya un montón de tiempo que publiqué una entrada sobre un curso que me encontré muy curioso que era sobre terapia equina terapia con caballos y yo lo publiqué y al día siguiente me llegó un email indignado del director del curso diciendo que por mi culpa lo habían cancelado digo oye no me lo creo faltan 48 horas para que empiece el curso yo me enteré ayer y lo publiqué ayer no me digas que en 24 horas lo han quitado por mi culpa luego resulta que no era verdad que no lo habían quitado por mi culpa sino que había habido otras protestas pero en otros casos si que ha funcionado en otros casos incluso si me ha dado alguna de la ocasión oye mira en mi universidad voy a decir cuál es porque no es la universidad de Valencia que es la universidad de Granada en mi universidad van a montar esto pero no digas nada voy a ver si lo paro si no lo paro cuento con que lo publicas y se iban y hablaban con la vice decana y aquello no aparecía publicado en ninguna parte o lo publicábamos o nos dirigíamos a los responsables y decíamos oiga esto que pasa pues es verdad que no estáis razón nos han pillado digo nos lo han colado y se acababa a veces simplemente con informar funciona parece mentira nos creemos que no que esto está lleno de magufos a veces no está lleno de magufos a veces sí pero dicen uy que nos han pillado mejor vamos a esperar a que miren a otro lado informar a veces es suficiente y si no es suficiente pues bueno argumentarlo explicarlo insistir a hablar de que oiga este máster pues no tiene ningún sentido en la universidad porque esto no tiene no tiene evidencias científicas que sí que las tiene que no mire usted aquí tiene o esto es una barbaridad o esto es un disparate o esto resulta que están predicando las doctrinas de un señor que está condenado a cáncer en varios países como ocurre en algún caso me tengo incluso si te salen con un argumento muy típico de última hora que es eso de la libertad de expresión y la libertad de cátedra no mire no podemos hacer nada porque la libertad de expresión nos dice que el señor para mí tiene derecho a hablar pues sí oiga pero aquí en el artículo veo que diga que lo tenemos que poner el local municipal a su disposición que hable que se alquile un hotel y hable por su cuenta si quiere pero o sí aquí está lo del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos y las opiniones pero ¿qué pasa aquí con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz? este señor tiene derecho a hablar y a decir lo que quiera lo que no tiene derecho es engañarme porque aquí se lo prohíbe así que a ver qué es lo que está diciendo la libertad de cátedra igual oiga el artículo 27 dice que se reconoce el derecho a la educación si un señor me dice que los reyes católicos eran marcianos pues no esté ejercitando su libertad de cátedra porque me está engañando otra cosa es que luego me diga me explique quiénes son me hable de su papel histórico y luego me diga pues fueron los artífices de la grandiosa unidad de España eran unos racistas asquerosos las dos cosas que también vale de hecho también se podrían decir con bastante exactitud bueno eso sí entra dentro de la catedral de la libertad de cátedra eso sí que es un ejercicio de valoración que se puede hacer ilegítimamente lo que no se puede es contar disparates contar mentiras y mucho menos hacerlo con la finalidad de engañarte y poniendo en peligro muchas veces tu vida o tu salud y si eso no funciona pues protestar protestar y que saliera en la prensa y que pasen cosas como estas por ejemplo hay mucha gente que recordará esta vergüenza nacional que fue la cátedra guarón de homeopatía de la universidad de Zaragoza cátedra que se anunció a bombo y platillo en su día que el vicenecano de la facultad de medicina dijo no bueno en realidad recuerdan no es oficial es una cátedra de de universidad de empresa esto lo dijo textualmente yo creo que esa noche no debió dormir si oyó después la grabación porque yo lo estaba oyendo en radio y me quedé con la boca abierta decía no guarón se ha comprado una cátedra como podía haberse la comprado a cualquier otra empresa oiga es que las cátedras las venden a cualquiera que llegue allí con dinero en este caso con 30.000 euros además es que es que es miserable por 30.000 euros vender el prestigio en la universidad claro hubo protestas hubo protestas en las redes sociales en páginas de divulgación en prensa pero sobre todo hubo dos protestas fundamentales que fueron las de los profesores y las de los alumnos que consiguieron incluso llevar esto al claustro y que acabaron con que vendía una cátedra guarón se llame así y sea una página web que tiene la empresa pero que ya no está vinculada a ninguna universidad de momento ahora han hecho la pirula y han conseguido colarla en la universidad católica de Murcia después de haberlo intentado en la universidad de Murcia donde les han echado patadas también sin que se diga mucho pero efectivamente en cuanto se enteraron los profesores pues montaron la correspondiente resistencia y se vengan los de guarón y dijeron estos tíos no nos cuelan lo del agua bendita ¿dónde podemos ir lo del agua bendita? si no lo que el caso es que ha ido a la universidad católica de Murcia allí la mecana sí que ha dicho eso de que no hay nobles deicias pues oiga el otro día fue noticia otra vez no sé por qué porque estoy hace un año pero bueno fue noticia otra vez el estudio de la Comisión de Salud australiana que analizando trescientos y pico ensayos clínicos para sesenta y ocho enfermedades y condiciones comprobó que la homeopatía es efectiva exactamente para cero cosa bastante rara yo me esperaba cero coma cero 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 hay más homeopáticos ¿no? pero bueno el caso es que que ayer volvió a salir en la prensa del Reino Unido esa es la la evidencia que le dan la otra evidencia es que Guarón tiene un montón de pasta porque resulta que si van ustedes a las puertas publicadas por ellos no me lo invento yo de cualquier empresa farmacéutica verán que todo se gasta entre el 15 y el 20% de sus ingresos en investigación y desarrollo menos Guarón que presume de un año que llevó al uno que fue el año que cambió el color de los envases y solo coloco mi investigación es decir es una empresa que gana un montón de pasta porque vende azúcar la vende a precio de euro no se gasta un euro en investigación y lo único que tiene para gastar es el marketing que mejor marketing que comprarnos una cátedra en una universidad y ponernos el apellido aquí pues fenomenal pero eso no funciona así como dijo alguien también el otro día en Twitter no recuerdo quién era estos cursos pues proporcionan créditos a los alumnos pero en la universidad solo le proporcionan descrédito estás vendiendo el prestigio a cambio pues eso de unos envidios y si eso no sirve pues insistir hablando de cierto máster que sí que voy a mencionar yo efectivamente tengo un blog en el que denuncio este tipo de cosas el blog se inició en mayo del año 2010 y se inició con esta entrada el máster en medicina naturista en cultura y agropatía de la universidad de Valencia máster que después de tantos años por primera vez está siendo sometido a una reevaluación está siendo cuestionante dicho y veremos si al final se celebra yo espero que no sea así que no se celebre que por fin se cancele que por fin la universidad se quede limpita que ya va siendo hora pero si no es así pues tenemos que volver a existir y si es así pues entonces pasaremos al paso siguiente que es volver al paso seguir detectando seguir buscando seguir evitiendo seguir recordando que estas cosas no se ponen en la universidad porque esto es como cuando tienes goteras en el techo si no lo haces muy bien el agua va a seguir filtrándose por donde sea aquí pasa lo mismo en la pseudociencia hay una relación de amor y odio hacia la ciencia odian a la ciencia eso de que llegue a la ciencia y les diga oiga como a mí me dices tú que vas a curar las cosas poniendo las manos así no me lo cuentes que una niña de 9 años hizo ya un experimento y comprobó que no funcionaba y claro es cierto de milirosa no me cuentes lo de ellos pero por otro lado aspiran al prestigio social que tiene la ciencia que es así mucha gente despotrica de la ciencia pero a la hora de la verdad se fía porque en el fondo todos sabemos que muchos debemos la vida a los avances científicos a los avances médicos entonces las pseudociencias tienen que buscarse como sea intentar arañar un poquito de ese prestigio así que si no lo consiguen en una ocasión o si lo consiguen y les dar la patada pues lo volverán a intentar yo os animo a todos a que los ayudéis hay muchísimas entidades dispuestas a echar una mano en fin aquí he puesto unas poquitas ARP es Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico mira que cuesta por ejemplo que es la organizadora de estas charlas o Ciclo Escéptico la otra organización escéptica de nuestro país si no pues plataformas como Naukas o Hablando de Ciencia o la Asociación Española de Igualación Científica en fin portales de igualación científica en dirección sobre la ciencia por supuesto la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Sigo Científicas que evidentemente está especialmente interesante en que este tipo de terapias pues no entre en la universidad y no tengan esa propaganda que les permita captar más víctimas o incluso las redes sociales o oiga un tuit diciendo vaya mi facultad resulta que han puesto un curso de Ayurveda pues ya es algo ya sirve entre otras cosas para demostrar que no todo el mundo está de acuerdo y que no todo el mundo se muestra pasivo ante esa invasión vamos a dejar la universidad por lo menos a un lado que no es sitio para tener estas cosas de la que la red que por cierto no sé quién ha hecho el cartel pero es precioso pues mira vamos a quedarnos con lo más importante y lo más útil para nosotros que es la escoba vamos a limpiar un poquito y yo en serio os pediría ayuda en ese sentido y os pediría que todos nos comprometiéramos a intentar que la universidad que es sé que suena tópico pero es que es así es el templo del saber es digamos que donde se concentra el saber acumulado de la humanidad y donde desde ahí se expande a la sociedad pues vamos a intentar que de verdad lo que esparza sea saber y no que esparza las charladuras de cuatro chalacanes que además pueden ser enormemente peligrosas así que insisto os animo a ello y muchísimas gracias a todos y que para un momento como nos han dicho antes vamos a hacer un pequeño descanso y luego si queréis hacer unas preguntas o mejor un coloquio o lo que sea pero mientras tanto yo como esto hubiera sido una pequeña tradición de mis charlas pues os dejaré con un pequeño pasatiempo bueno este mismo que es ¿cuál de estas cosas no ha llegado a las universidades españolas? no ha llegado de momento bueno de momento hay que sepamos y toco madera y tal esas cosas venga mientras lo pensáis pues eso pues eso pues también las preguntas y las tomáis algo ¿alguien ha aceptado? ¿alguien ha ¿tiene alguna idea? contacto telepático ¿la parte de buscar? ¿existe? contacto telepático de los traterrestres ¿la parte de la universidad de Barcelona? ¿la parte de la universidad de Barcelona? ¿la parte de la terapia final? la parte de la universidad de Vigo eso fue en Castellón no quiero decirlo muy antes porque quedé amigo de Castellón pero en Castellón relaciones con la Gran Pirámide y la Relación otra de Tabadera la mía en Césir pero en Césir ahí sí que se lo colaron pero bueno, ¿quién? la alquimia ha caído en por lo menos dos que yo sé y esa ha caído en media docena también, media docena o más y cambia de puentos tibetano esa una sola que yo sepa porque hubo un rato también por supuesto en Jaume I yo no sé qué pasa pero no estaba metida en un curso creo de la Universidad de Barcelona pero la teoría de homosexualidad no por la teoría de homosexualidad la Pablo de la Virgen y la otra no me ha dado cuál era no, vamos a ver venga, vamos a yo reconozco que he hecho trampa y es que es cierto no, no es cierto que una de estas cosas no ha llegado a las universidades porque lo saqué de un curso de un colegio oficial no de una universidad entonces era el colegio oficial de enfermería de Alicante el que metía lo de las terapias con las pirámides que está muy bien oye, si tenéis hipertensión os ponéis una pirámide encima y os la baja si tenéis la tensión baja os ponéis una pirámide encima y os la sube es maravilloso lo vende un tío ahí cerca de donde vivo yo no vende mucho pero bueno además está muy estropeado lo que no ve pero el caso es que coló y coló en un curso lo que pasa es que era un curso de un colegio oficial no era un curso universitario así que le digo bueno pues como esto no es universitario pues lo puedo poner ahora lo demás y lo que he quitado para que me cupiera en fin como veis pues bueno es lo que hay es lo que hay vamos a poner una cosita ahora y empezamos ¿Habéis pensado las preguntas ya? Esa es la que se cura con la democracia ¿Habéis pensado las preguntas? Bueno este es el congreso este que hacen ahora en abril en la Universidad de Valencia en el que bueno hay una charla sobre pues sobre un poco lo que hacemos también aquí ¿Vale? Pensamiento crítico divulgación científica y bueno los estadísticos y todos a participar veis que Fernando tuvo una charla o sea que si no os habéis cansado de él y queréis volver a ver podré ir verlo allí Y nada ¿Sabe un turno de preguntas? Si alguno quiere comentar algo sobre lo que hemos visto Primera pregunta ¿Qué porcentaje de la población española cree en todas esas cosas? ¿Hay alguna estimación hecha al respecto? Bueno hay unos poquitos estudios si no se están en punto fiables sobre creencias o sobre hábitos de salud hay uno absolutamente nada fiable que es el libro blanco de la homeopatía de Guarón los estudios hechos pues por ejemplo por por ECIS o por algún instituto sociológico son parciales tampoco nos dan datos demasiado concretos por ejemplo respecto a la homeopatía en concreto el dato que dan es que el 1,5% de los españoles más o menos había acudido a la homeopatía durante el año anterior en cuanto a estudios de creencias pues digamos que dependiendo de lo que fuera pues un 20% creía en las terapias alternativas pero luego si preguntabas específicamente en cuáles pues sería un porcentaje mayor que creía en determinadas terapias un porcentaje mayor en otros pero esto es muy difícil de evaluar esto es muy difícil de evaluar yo iba a incluir en la charla y al final no he visto dónde colocarlo pero un ejemplo muy curioso que me encontré no concretamente con este tipo de prácticas pero con otra que bueno pues como también estamos en las universidades lo podemos citar que es la astrología hace unos años hace unos años en la Unión Europea a nivel europeo se hizo una una encuesta sobre cultura científica y se preguntaba entre otras cosas pues que pidiera se pedía a los encuestados que calificaran como muy científicas o poco científicas determinadas distinciones y entre ellas estaba la astrología pero alguien pensó que eso a lo mejor daba problemas y tuvo una idea genial y es partir la pregunta en la mitad de los cuestionarios aparecía astrología y en la otra mitad aparecía horóscopos resultó que un 10% de los europeos creen que los horóscopos son científicos y un 70 y tantos por ciento de los europeos creen que la astrología es científica ¿lo cree de verdad? ¿le está confundiendo con la astronomía? cuando Guarón dice que el 30 y tantos por ciento de los españoles consume o recomienda la homeopatía aparte de que la encuesta la hayan hecho de aquella manera porque a la hora de la verdad resulta que la lista de los encuestados la proporcionó a la propia empresa con lo cual no sé si con la cual siempre la empresa no sé es como irnos a la puerta de una iglesia a preguntar si la gente cree en Dios y decir el 99% de los encuestados no perdón el 98 se ha hecho porque según la encuesta española sobre creencias del año 2004 solo el 98% de los católicos creen en Dios no me preguntéis qué pasa pero había un uno y pico que no creía no sé por qué pero bueno ¿qué es eso? si Guarón manda una lista y dice oye entrevístame a estos tíos pues en algún sitio habrá sacado Guarón la lista lo mejor de los que se han apuntado son un inflete yo estoy apuntado pero a mí no me llaman pero bueno se supone que es gente que tiene un cierto interés o cierto conocimiento pero si preguntas a la población en general oiga ¿la homeopatía qué le parece? una encuesta muy reciente decía que más de la mitad de los españoles pensaba que eran científicas pero claro ¿sabe lo que es o la confunde con la fitoterapia por ejemplo que la confunde mucha gente? ¿o sabe realmente lo que es? ¿o le está confundiendo el hecho de que ve que en las farmacias ponen un patio si ponen un patio en la farmacia es que será algo científico no se lo van a evitar la farmacia no vende en patatartritis si vende en mi caso si he hecho se encorga con aceite ecológico sale de manaya y tal pero que vamos que que no se puede saber es muy difícil digamos que en general hay un porcentaje muy alto de población que cree también depende mucho del nivel sociológico pero depende de lo que se cree no del porcentaje en que se cree también hay mucha gente que le da vergüenza de que se ha ido son temas muy difíciles de compromir y tenemos que ir uno por uno y ver esos estudios que como te digo además o dejan mucho que desear o son muy muy generalizados muy poco muy generalizados más que una pregunta es una experiencia personal con un espíritu claro en la universidad de Alicante que hemos oído frenar algunos paradas con cursos de diagramas y todo así y es el mecanismo que utilizan en la universidad de Alicante para estas cosas y es hay un centro que es el ICE que es el Instituto de Ciencias de la Educación que de ahí van a parar los cursos y ellos deciden si pasan el curso o no pasan el curso y ya sabemos como son los de educación que muy científicos pues no lo son entonces vuelan muchas cosas pero ¿qué hacen? lo que hacen es que una vez que se aprueba un curso por ello lo que hacen es mandarlo a toda la comunidad universitaria una lista de cursos en donde tú con los datos pocos datos que te dan pues puedes poner alguna recomendación en la teoría de una tontería y eso es el mecanismo que yo he utilizado pero es que me he dado cuenta que claro recibimos correos todos los días a todas horas y y y tener que repasar una por una todas esas cosas que muchas veces no tienen nada que ver con mi titulación pues es muy pesado y nadie lo hace o sea el problema a veces es realmente porque es la escuela porque no hay casi bueno en la universidad de Alicante por lo menos y estoy convencido que el resto de la universidad será igual no hay un centro especializado en un grupo de personas especializadas en dedicar tonterías ¿vale? tonterías exactamente por eso decía lo primero que he puesto yo es el problema de la detección es que no es tan fácil yo conozco el caso que dices además es que me acuerdo el curso de diagrama y efectivamente salía de desechos de educación como pasa en otros sitios también en el Gamed por ejemplo muchas iniciativas las más disparatadas salen de educación supongo que porque habrá menos controles porque habrán aspirados ahí no lo sé pero es que tiene esa zona los mecanismos muchas veces son muy efectuosos otras veces simplemente no existen cuando tú tienes un auditorio pero alquilas y no miras aquí en alquilas pues también te puede pasar lo que pasó en la Universidad de Alicante por ejemplo es que aquello sí que me afectó mucho porque caramba en Alicante y encima en astronomía afectando a la astronomía y tal incluso aquel de astrología pues simplemente llegaron y dijeron no queremos el centro y se lo cedieron sin mirar para qué era pues hombre por eso digo yo que hay que ayudar a detectar pero por parte de los universidades también hay que poner algún tipo de mecanismo de control que en muchos casos será muy difícil pero bueno un poco de voluntad por lo menos como decía ese y no hagas la vista gorda interesadamente no vamos a hablar de cierta universidad que he hecho todo un observatorio de subociencias y en el listado sale todas menos la única que imparten ellos que casualidad en fin es una base pero bueno vamos a ponernos serios con este tema que nos reímos mucho con los chistes pero no tiene ninguna razón a ver estamos hablando de la universidad yo soy de la UCI y deja que me bajar el discurso si además yo he visto una foto tuya pequeña tranquila es que ayer en el consejo de departamento yo soy de la unidad de medicina y me cabré bastante porque el director del departamento que es también el director del colegio de médicos de Castellón dijo que van a organizar unas controversias van a tratar temas polémicos y así y yo dije bueno si a alguien se le ocurre algo y yo dije bueno está este tema de las terapias alternativas y yo dijo yo no voy a decir lo que yo pienso de eso pero bueno si será un tema que interesará porque el grupo de terapias alternativas del colegio de médicos de Castellón es el más activo de todos estamos hablando de la universidad pero realmente con los médicos tenemos un problema enorme si es verdad tenemos un problema enorme con los médicos con los enfermeros con los fisioterapeutas con todas las procesiones sanitarias están muy filtradas y además es que pues me imagino que porque se moverán más o porque caen más simpáticos o porque muchas veces las listas se tienen que hacer para contratar un poco a todo el mundo pero también es verdad que muchas veces se vea una mala cúpula sí que es verdad en eso no te engañó te dijo la verdad que el colegio de médicos la sección de medicinas alternativas es la más activa de España y la más disparatada también vamos son los que llevaron a la UJI al tío de la de la fotosíntesis humana que va a ser un tío que habla de que hacemos fotosíntesis nos ponemos al sol y generamos energía pues sí que es verdad es un problemón y lo único que se me ocurre pues lo mismo que en este caso intentar denunciarle intentar hablar con ellos intentar pues sacarle los colores porque muchas veces es lo único que nos queda porque encima muchas veces solo nos es vergüenza y te encuentras no voy a decir quién esta vez no porque no sea de Valencia no es de Valencia no voy a decir quién pues porque es un un amigo amigo común de alguno de los presentes por ahí hay alguien que sabrá quién es y bueno como tiene todavía el tema abierto pues prefiero no dar demasiados detalles pero bueno te encuentras con casos de que un colegio abre un expediente a un colegiado por criticar las prácticas pseudocientíficas y llega el presidente y dice no, no si yo estoy de acuerdo aunque es una tontería pero te encuentras que muchos lo hacen y hay que respetarlos también oye nuestros clientes no tenemos que respetarlos los pacientes y tienen que confiar en nosotros no, pero tienes que respetar a tus compañeros y la obra del expediente y ha abierto ya tres lo que pasa es que lo han hecho tan mal y lo han tenido que cerrar con el primero nos reímos muchísimo vale sí voy a decir quién es Jesús o Fernández no, es que lo había pillado no, no, ya sé que lo habéis pillado esto es como un chiste de leche luego se lo explico no, es muy sencillo JM Moulet que si no habéis leído Medicina sin engaños y si no habéis leído Comer sin miedo y buscando alguna librería que esté en el tapado porque no, en serio son son libros imprescindibles y sabes que lo digo en serio y Moulet conoce el caso de Suso Fernández de farmacéutico de Madrid que se niega a vender homeopatía y viene a alguien yo llegué a su farmacia bueno, yo ya sabía de qué iba el tema por eso llegué y le dije a la chica no, quería homeopatía para suicidarme con ella tú queréis ver a Jesús ¿no? no, pero es verdad tú vas y quieres homeopatía y te dice que no y además te dan una hojita informativa articano porque no la venden y bueno su colegio le ha abierto ya varios estudiantes primero nos reímos un montón con la carta que le contestamos porque le contestamos citándole el código antológico no, oiga esto no es cierto porque y le citamos el código antológico y el colegio se cayó pero es que de verdad le sigue abriendo expedientes por defender a su profesión sí, pero es que está dejando mal a la compañera que lo vende no, la compañera que lo vende es la que está dejando mal a la niña mi profesión pero bueno es lo que hay efectivamente es una gran lacra y se añade a las universidades Fernando si no te importa es que lo de los colegios al final es pelas no es una cosa habéis oído los anuncios de los dentistas contra Farident y Vitaldent y todo esto habéis visto que pronto se han espabilado con el tema o cuando el colegio de enfermería con las doulas que enseguida salieron que eso no era que tal pero en cambio ¿por qué no dicen nada de la homeopatía? porque están recaudando ellos de hecho ellos lo que quieren que homeopatía sí pero la que hago yo sí, bueno es un comunicado famoso del otro día del colegio de la homeopatía dijeron que la homeopatía la tienen que hacer los médicos y hace tiempo el colegio de médicos de Cataluña dijo que la homeopatía era un acto médico bueno pero es que eso tiene trampa permíteme que me voy a me voy a extender un poco eso en realidad viene de una declaración que aprobó el consejo general de colegios de médicos la famosa organización médica colegial hace unos años aprobó una declaración diciendo que la homeopatía era un acto médico ahora tú lees la declaración y resulta que voy de momento que parezca en el fondo lo que te está diciendo es que la homeopatía la deben practicar los médicos porque los médicos son los únicos que saben cuando el paciente necesita medicinas de verdad desde eso de hecho los argumentos que dicen es el acto homeopático conlleva un diagnóstico una prescripción un tratamiento por lo tanto debe ser considerado un acto médico y tú dices bueno y si yo cambio aquí homeopático por ejemplo fecomagnético es la la terapia de mentira feco como sabéis es de experimentos experimentos magnetizados y fluidos es una terapia que inventó nuestro amigo Fernando Cervera en su libro el arte de vender mierda se la querían comprar el caso es que si tú pones ahí cualquier disparate que se te ocurra pues sí oye hasta el curandero más estrafalario está haciendo un acto médico según la definición y si la justificación de que solo los médicos pueden prescribir homeopatía es que solo los médicos están capacitados para decir cuando este señor necesita medicinas de verdad en vez de darle el placer o el historiano pues lo mismo darle cualquier otra cosa que se te ocurra o sea que es un comunicado mierda Fernando ¿a ti no te suena que es como decir que la astrología solamente es buena si la hacen astrónomos? evidentemente por supuesto que ya hay quien lo ha dicho no evidentemente por supuesto y se trata de un corporativo un corporativo y además con el argumento que tú decías evidentemente detrás de las doblas no hay una industria pero detrás de la homeopatía sí que hay industria y con pasta para gastar porque como no se gasta investigar no lo necesita pues van a marketing y esto es el fin y al cabo y contra eso sí que tenemos bastante dificultades para luchar pero bueno ha hecho una frase que estoy de acuerdo y parece muy fácil gracias es que con los médicos tenemos un problema vamos a ver tenemos un problema con los médicos todos pero vamos yo soy investigador de genética y si en un congreso de genética aparece alguien donde están diciendo el casualismo explica la evolución a los doscientos trescientos que estamos allí a gorrazo y ya está sin embargo toda esta gente se ha metido al perfil médico y nadie los saca gorrazos o los pocos que los saca gorrazos le dicen no, espérate espérate y yo creo que esa frase para mí tenemos un problema todos hombre tenemos en primer lugar no vayamos a escurrir el gusto tenemos un problema todos con todos porque si nosotros no estuviéramos predispuestos a crear esas cosas y cualquier cosa maravillosa pues no no picaría nadie por otra parte sí que es verdad que los médicos tenemos un problema especialmente grave con los médicos no solamente con ellos con las profesiones sanitarias en general pero es un tema muy largo y muy complejo de explicar porque ellos a veces también te cuentan tus argumentos y te dicen no, si yo no me creo una palabra pero resulta que si yo no le receto la homeopatía yo receto la homeopatía porque si hay que es un placebo y no van a hacer nada y se van a quedar tranquilos pero si yo no le receto nada ellos se van a ir cabreados y además de ponerme una queja a mí se van a ir al de enfrente que no es médico que les va a recetar cualquier barbaridad y así los tengo controlados entonces bueno desgraciadamente porque se intentó desgraciadamente no se ha conseguido nunca que la FDA aquí les hubiéramos seguido porque aquí somos como un perrito faldero que eso es tan tan temenoso ahora los homeopatas porque la FDA ya está está reevaluando la la regulación de la homeopatía pero en fin se intentó que la FDA autorizara un placebo directamente para la venta al público pero que le llame un placebo y no sé no, no un placebo un placebo directamente se intentó y la FDA no lo autorizó por motivos éticos ahora le estás autorizando estos otros placebos que llevan a que la gente se crea que eso se cura claro si si alguien se toma el el patito cócina eso me gusta más el río el patito cócina y se le cura el catarro en 7 días y dices bien esto funciona no se queda con la copla de que ese producto funciona como nos pasa con las medicinas convencionales nosotros todos sabemos que hay a mí la aspirina no me quita el olor pero para ZO sí no la gente se queda con que lo que le ha funcionado es la homeopatía y otro día dice tengo problemas nerviosos el lunes pasado yo estaba vomitando estaba vomitando en un Starbucks de Ginebra dando un espectáculo horroroso y yo creo que ya no me van a dejar conectar ni más a la wifi y mi pobre esposa pues con su francés chapurreado la pobre mujer se fue a la farmacia que está justo a la vuelta que resulta que se llama Central Homeopatía de Janeiro y llega y explica no que mi marido está vomitando y le dice a la chica le voy a dar algo de homeopatía a mi mujer que evidentemente me conoce no no homeopatía no y le dice a la chica de la farmacia y le dice ah hombre malado está enfermo de verdad me di una cosa para el mareo pero que es como la biodramina y encima con pastillas de colorines pero bueno el problema está en ese ellos mismos saben que eso no funciona pero los pacientes no los pacientes no tienen por qué tener la preparación de un farmacéutico la preparación de incluso un chandata que está apto de ver porque la gente pica los pacientes pican picamos todos picamos a quien no le hayan engañado es porque le van a engañar y en fin que no me mienta y que no me diga nadie que me lo haya engañado una vez porque no es verdad eso no está en el ordenador de mí no es verdad entonces creo que si les debemos pedir les debemos exigir un poquito más de responsabilidad y les debemos exigir que se planteen que de verdad ellos no están solo para quitarse del cino el problema y decir ay estos padres que no paran hasta que ahí no le den un jarabe para la tosa al niño pues que se tome cusiquín y que no se fijen en la etiqueta que tiene alcohol y como son meopáticos pues no pasa nada no oye son médicos tienen un poquito de tienen un papel que cumplir y entre ellos está el de explicarnos cuando no es necesario tomar un medicamento ni siquiera o no utilizar no sabía Gabriel no creo que estaba solo no solo hay 6 medicamentos homeopáticos productos homeopáticos perdón autorizados no que va hay 5 hay 6 autorizados pero 5 para 5 que se permite la hay 5 en estatus de comercializador exacto como no dices pasa lo que está pasando aquí es que es que a ver no sé no como podemos hacerlo podemos denunciar a la farmacia podemos denunciar a quien tenemos que acudir eso que necesito yo saber porque estoy todos los días ya el tiempo sin irse a la farmacia vamos a hablar vamos a ver tú tú quieres ver caras blancas vete a Madrid a la agencia de medicamentos y haces a tu boca y ves como todos se ponen blancas esa es una historia larguísima no podemos contarla cada hora desde luego pero bueno aquello está manga por uno entre otras cosas porque tienen ahí no se sabe cuántos miles de solicitudes del año 94 metidas en un cajón no se sabe en qué estado de hecho el ministerio no lo sabe el ministerio en la memoria dice de una orden ministerial para regularizarlos en la memoria decía aunque no se sabe el número exacto de solicitudes que quedan pendientes del tramitar pues quedan por tramitar todas las que se presentaban entonces menos dos que las tramitan para recreadas pero si tú no lo sabes ¿qué no lo sabés? ya pero son ilegales son ilegales unos ilegales que se venden y no se puede comercializar ¿y no puedo denunciar a nadie? ¿no puedo poner una queja en algún sitio? ¿es un verdadero consumidor? ¿no sé? podría por ejemplo me parece el farmacéutico escrito no sé el farmacéutico de Felipe Esparraos pero aún no era en consumo que le va a pesar la pelota a la ENS y la ENS dirá mira lo metemos debajo de este pero si no hay algo de esto a la guardia sí la a la guardia a la guardia a la guardia manos a la guardia esto te lo digo públicamente y luego en privado si quieres lo hablamos con vos según a quién sí que podrías anunciar lo que voy a decir o sea puedo ir a la guardia de aquí que mi alta farmacia está vendiendo productos que estoy en la guardia digamos que desde julio del año pasado encontró en vigor una nueva en redacción del código penal los fabricantes y los distribuidores podrían estar cometiendo un delito contra la salud pública y si no como mínimo los fabricantes estarían cometiendo y eso prácticamente con toda seguridad un delito de publicidad falsa con el perjuicio de los consumidores eso con la nueva redacción del código penal que se les ha venido encima es una historia muy locambulesca de verdad siento enrollarme tanto pero es que es así todo esto viene de un acuerdo del consejo de Europa contra los medicamentos falsificados y resulta que pilla los medicamentos sin licencia que son estos pues oye vete a la guardia civil pero te han dicho los fabricantes no conoces a ningún fabricante ya está y ya está y ya están ahorita pero están automizados vale ahora ponte la segunda parte pero tú has denunciado ahora y llegas al juicio y llegas tú contra una empresa que gana treinta y tantos millones de euros limpios de pueblo y paja al año y cuyo único papel es engañar a la gente tener marketing y tener buenos abogados para defenderse ¿qué vas a hacer? les podría ser nada pero no va a ser nada fácil y y y además luego remanar una cabeza de caballo y esas cosas con la pánica a ver segunda pregunta esta vez es muy complicada y no sé ni siquiera si voy a ser complicado por lo que yo me enrollo sí pero me me la has traído a la cabeza cuando antes has mencionado lo de lo de vender mierda voy a ser franco y voy a hablar en castellano puro vamos a ver me voy a referir a la enfermedad de Crohn y al colon irritable y creo que todos sabemos que en el intestino tenemos millones y millones de bacterias y de virus incluso que cada uno de ellos cumple una función determinada que hace que nos funcione bien el intestino etcétera 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 cuando alguna de esas bacterias no están presentes o algunos de esos virus no están presentes se producen anomalías en la digestión y en la evacuación de 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 los asistos fecales etcétera etcétera yo vi una vez un programa de estos que suelo me suele gustar mucho en la 2 esos documentales científicos y en en ese documental se venía a decir que la medicina oficial no había encontrado todavía la combinación de medicamentos adecuados para corregir la enfermedad de Crohn o el colon irritable y había un señor en Canadá o un médico no sé qué sitios en México había uno y en varios sitios había tres o cuatro más estos médicos se dedicaban a recoger mierda a pasteurizarla por decirlo así y a introducirla en el intestino de pacientes que padecían esas enfermedades no solamente esas sino otras cuyo nombre no recuerdo ahora y el resultado final de ese tratamiento daba un resultado positivo puesto que estos enfermos curaban y ahora la reflexión pertinente eso no es medicina oficial supongo que la medicina oficial no puede permitir eso de introducir excrementos en el intestino de otra persona sin embargo parece que tiene su fundamento porque al introducir esos excrementos se introducen los virus y las bacterias necesarias que hacen que el intestino funcione adecuadamente fin de la reflexión en el que se te ocurre algo al respecto eso no es no es medicina oficial no es homeopatía que no hay que pasteurizarlo porque si no estás matando la pasturía lo conozco un poquito lo que se ha tratado por ejemplo lo ha tratado varias veces en en fin es plausible que se está dando pero pero yo creo que más allá de ese tema de si es efectivo que ya se vea que parece que sí por lo que yo lo poquito que yo sé parece que sí que el indicio se me ha falado aparte de eso decía creo que lo que querías decir es ese problema con la medicina digamos oficial no es oficial y tampoco es homeopática vamos a ver la medicina siempre va innovando y a veces va innovando con cuestiones de salvaje hay otra incluso que es muchísimo más sangriante porque además desafía incluso todas esas autopietas sobre la la big pharma sobre la o las confirma en parte y es la cuestión del origen bacteriológico de las de las úlceras que como sabrás antes no se creía que las úlceras tuvieran el origen de una infección bacteriana y evidentemente tampoco se curaban con una dosis de antibióticos como se curan ahora se mantenían con unos tratamientos muy largos muy pesados muy molestos a lo largo de mucho tiempo y también la medicina durante mucho tiempo se negó a aceptarla hasta que incluso uno de los descubridores hizo la prueba dramática de infectarse el mismo y demostrar que que efectivamente estaba desarrollando una úlcera y que luego se la podía curar eso ocurre en la medicina y eso ocurre en todos los ámbitos de 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 la ciencia y evidentemente una de las funciones de la universidad como como hemos dicho antes también es investigar ese tipo de cosas ahora bien tiene que investigarse y no cuenta siempre dos parámetros en primer lugar que sea plausible es decir no vale investigar cualquier cosa no vale investigar cualquier afirmación esto es lo que en las discusiones con los pseudocientíficos se conoce como el gambito de Galileo siempre te dicen no a Galileo y lo llevaron a la hoguera o se rieron de Galileo ¿por qué se ríen de mí? pues porque no es un imbécil 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 pero que se está diciendo las tonterías como un piano es decir el hecho de que haya casos como ese tipo no sé en geología en el caso de la deriva continental en cualquier disciplina podemos encontrar casos de ese tipo que incluso se han encontrado con un fuerte rechazo por parte de lo establecido pues no valida que llegue cualquier dispar el payaso y diga no mire como se rían con la deriva continental tienen que aceptar mi teoría de que la tierra es hueca y nosotros vivimos dentro no hay que tener en cuenta una serie de parámetros y entre ellos debe haber como mínimo un mínimo de plausibilidad y en ese sentido estas cosas la mayoría no la tienen y en segundo lugar también hay que tener en cuenta que muchas veces estamos hablando de que la enfermedad sin salida evidentemente en ese caso sí que parece que están consiguiendo algunos resultados no lo sé hasta qué punto sí que tiene cierta cierta proyección cierta posibilidad pero en otros casos estamos hablando incluso de que se se pide que se potencie la investigación sobre enfermedades que son realmente efecticias o basándonos en causas de enfermedad que no son correctas últimamente hay un movimiento bastante poderoso que está pidiendo que se no que se investigue porque como se no les da dinero no pero sí que se tomen medidas de protección de cara a la contaminación electromagnética por la insinibilidad electromagnética que según todas las pruebas científicas es una enfermedad psicosomática provocada por el miedo de hecho vas con un teléfono móvil y si la víctima de esa enfermedad cree que está encendido sufre los síndromos aunque esté apagado realmente y si cree que está apagado aunque esté encendido realmente no nota nada eso se ha ocurrido en todos los estudios de la educación entonces investigar en ese tipo de campos pues no tiene mucho sentido no tenemos recursos inventados hay que establecer habilidades así que en primer lugar ya te digo creo que hay que exigir un mínimo de de credibilidad de plausibilidad y en segundo lugar pues que no nos vayamos a meter en un jane que sabemos que no lo que se utiliza y es medicina oficial al día de hoy este tratamiento ya se sabe que funciona y se está utilizando en algún momento es para un tratamiento de una infección que se llama de una bacteria que se llama Cedipiche hay pacientes que tienen esa infección a esos pacientes lo que les hacen es los tratan con antibióticos y parece ser que es un problema más bien ecológico porque lo que tiene ese intestino es un sistema ecológico funcionando entonces no se les da la mierda pasteurizada se les da tal cual si tal cual tal cual creo que lo va a tener en una licuadora pero para enfermedades inflamatorias no se está utilizando eso y por las hipótesis de cómo funcionan esas enfermedades seguramente es posible que no funcione para eso seguramente y nadie creo que no se han hecho pruebas por ahora sobre eso pero sería difícil que funcionase ahora el problema que tienen en el otro caso que sí que funciona es que estás introduciendo material biológico que además de desagradable no está controlado de ninguna manera porque tú estás metiendo ahí tienes el donante y qué es lo que ha hecho el donante y qué es lo que tiene el donante ese es el problema a la hora de digamos pasarlo a un tratamiento más estandarizado por lo largo hay que tener cuidado porque estás metiendo además un montón de bacterias y de virus yo particularmente no lo voy a probar pero es documental es documental porque es documental es que medicina oficial es cualquier cosa que se haya demostrado que funciona en ese caso funciona y ahora el problema que tienen es cómo conseguir que eso se pueda estandarizar y que se pueda utilizar en principio lo que están intentando es cultivar esas bacterias pero es decir que son aeróbicas y tal en el libro en el libro de Mary Rhodes Kurtz que es aventuras del tracto intestinal describe esa terapia y parece que hay gente que tiene una población bacteriana en las heces que es ideal y lo que hace simplemente es vender los asembrados pero si esta terapia que está el curso para ver ya le decía a Fernando Cervera que inventarse una terapia que no se inventara es muy difícil una versión más light que sí que está demostrada es el inóculo que se les está haciendo ahora en algún hospital en Valencia a bebés recién nacidos por cesárea que se les inocula con la flan que no hay nada a las madres y eso es muy riquiente desde hace poco no está haciendo hospitales públicos porque de hecho esa hipótesis ya existía desde hace ocho tiempo y había evidencias de que los bebés cuando tenían un parto cuando tenían un parto natural durante el proceso del parto se inoculaban de la flora microbiana de la madre y eso permitía que la madurez de digestión fuera más rápida que los bebés que no se producía ese parto natural y ahora ya se está tratando un poco la emoción sí que si queses a los otros es mucho más complicado evidentemente pues hay un microbioma ahí muy complejo y es que es un hijo de cada persona pero con eso con eso hay que tener mucho cuidado porque se está extendiendo como una moda y no hay y no está estudiado es decir hay evidencia se sabe que hay algo pero no hay un trabajo científico sólido y tiene sus riesgos o sea se pueden transmitir infecciones hay complicaciones hay gente que lo han hecho que lo han pedido trasmar el opio de la clínica que no le han tratado una infección al bebé o no más complicado es decir ahí falta mucho trabajo falta muchos estudios y la gente escucha cosas todo el mundo lo pide y el peligro yo no estoy hablando de clínica yo estoy hablando de hospitales sí públicos públicos también yo estoy hablando del Reino Unido leí algo sobre que había habido problemas en la pandemia no yo te decía de aquí de España no sé si era en Barcelona hace poco o de que siempre no había oído pero hay que ser hay que ser prudente yo quería cambiar de tema la introducción que hizo él tú hablaste de la que la de la universidad le dijo la infiltración de las universidades en la universidad pero vamos a hablar de la universidad de las carreras sanitarias y de la infiltración os voy a contar una cosa que ha ocurrido yo quiero que os diga si cuál es alguna alguna iniciativa del gobierno en este país me da igual el gobierno autonómico o estatal similar en Francia venga que tomas vamos a ver en Francia desde hace unos años el gobierno francés había observado que a través de algunos profesionales sanitarios de ese fisioterapeutas algún psicólogo algún médico y algún enfermero se estaba introduciendo a ciertos pacientes en directamente sectas ¿vale? alguien es un alado de bio neuroemoción yo no diré el nombre de quien lleva esto porque pasa que me denuncie porque ya sabemos cómo está el tema la cuestión muy bien público que viene estudiado de casa la cuestión está en que el gobierno francés se unió con el con lo que se conoce como la orden de Quines que es el consejo general de fisioterapeutas Francia han hecho un seguimiento durante varios años y han decidido intervenir para evitar que este tipo de gente llegue a las universidades de cursos de charlas y demás se han puesto las pilas y están cortando lo de raíz ¿sabéis cuántas iniciativas hay aquí que yo conozca? cero estamos hasta el gorro de ver como alumnos de tercero o cuarto del grado de fisioterapia que es lo que yo conozco pero hay más profesiones se quejan a sus universidades lo ponen en twitter hablan con cadenas de televisión hasta se ha hecho algún documental que luego no se ha emitido por miedo a las demandas y hasta donde yo sé aquí no se está haciendo nada claro aquí cuando se ha hecho algo cuando ha muerto gente porque como estás es culpa tuya que te pongas en enfermo y te mueres por hacer caso a tu familia y a tus médicos te saco del entorno claro que palma es el que se acaba conociendo hasta que allí no ha muerto gente no han hecho nada aquí me consta que ya ha muerto gente y eso no es un ejemplo ahora olvidaros de ese nombre que os he dicho coger 10 o 12 pseudoterapia más y pensad que los profesores del grado de muchas de las universidades están dando sus contenidos en las asignaturas obligatorias ¿vale? y echados a temblar el máster que él no ha querido comentar todo el rato que pena a mí me gusta pensar cuál es si ha habido un posicionamiento de los alumnos de la gente que aún está en el grado y ahí nos llevaríamos sorpresas porque mucha gente que está a veces de quinto en medicina seguramente ya está a favor de porque lleva 3 o 4 años siendo leccionada y si no ha sido leccionada no siendo puesta en contra el problema de la universidad en ciencias de la salud como tenemos nosotros ahora es que muchos alumnos no oyen ni una frase en contra de estas cosas hasta que acaban la carrera con lo cual no van a pensar esto cómo va a ser malo si mis profesores lo hacen si mi departamento lo enseña entonces volviendo a la pregunta voy al final ¿concesa una iniciativa de algún gobierno o de alguna autoridad? ¿Cero verdad? en mi facultad mis estudiantes de quinto en una clase tengo una asignatura autotativa de 20 estudiantes 3 a favor de la democracia en quinto y además diciéndome a mí que yo venía con argumento de autoridad a decirles cosas cuando ellos habían visto que funcionaba ¿y qué haces? buena pregunta no lo sé si yo lo supiera ya no habría acusado de ese tipo no, de verdad no lo sé es un problema es un problema muy grave entre otras cosas porque no se toma conciencia de la gravedad del problema es lo que te dices entonces sí que hay desde hace varios años más en el movimiento muy decididos contra sectas entre ellas sectas terapéuticas no solamente la biomemoción sino pues por ejemplo la nueva medicina germánica o este tipo de prácticas especialmente peligrosas son consideradas movimientos sectarios y sí que se intenta luchar contra ellos en España no hay nada en absoluto todo lo contrario da miedo no sólo por ese programa sobre Enric Corvera que mencionabas y que efectivamente se grabó se editó y ahí se quedaron los archivos de la sexta sino no, no voy a decir que soy la sexta sino bueno eso que incluso se ve con cierta no simpatía pero bueno con una especie de complejo de culpabilidad de decir no, tengo que tolerarlo todo porque si no parece que no estoy poniendo un plan fundamentalista o un plan dictador o tal pues oiga no tenemos que tolerarlo todo tampoco seguro que si yo salgo luego hacia Alicante no llevo el cinturón la Guardia Civil no se pone tolerante conmigo pues oiga si un tío me está diciendo que la terapia para el cáncer es dejarse todo tipo de terapias y buscar el conflicto emocional el que me lo ha causado pues ni la comida eso también es bastante más grave que el que yo no llevo el cinturón y lo llevo siempre con que por sí pero no por eso yo no lo he conocido nada es que bueno yo o sea yo he sido alumna de algunas universidades y les haces comentarlo y se nos llamaba a los a los a los compañeros se nos llamaba extremistas si criticaba ese tipo de terapias o de cosas que no estaban demostrando o sea por los propios alumnos al final era un comportamiento muy pequeñito el que íbamos en contra de si es cierto yo he contado el caso de Zaragoza donde la presión de los estudiantes sobre todo la que le encantó la situación también ha habido otros por ejemplo en Córdoba en Córdoba ya no tiene ningún curso homeopático precisamente por presión de los estudiantes de medicina y veterinaria pero son casos muy excepcionales me ha costado muchísimo trabajo y muchísimos disgustos llenar esa situación y me ha convencido a un número suficiente de gente de que también hay que hacer activismo en contra de estas cosas que si dejamos que sean los creyentes en esas mamarrachadas los únicos que hacen activismo y hacen propagarla que es el cuidado nos van a comer el terreno y que sean los clientes de que se pongan su propia su propia de lo prestigio es muy difícil no haya hecho que fuera fácil y bueno ya os lo comentaba antes yo abrí este blog en 2010 ojalá lo hubiese tenido que cerrar por falta de trabajo en 2012 fíjate que bien aquí estaríamos hablando pues no sé del fútbol o de cualquier otra cosa y no tendríamos que seguir aventando estas cosas aunque yo soy bastante optimista creo que las cosas han mejorado en este tiempo y que seguirán mejorando y que cada vez vamos tomando más conciencia de que esté más fuerza haciendo un nivel mucho más de la calle yo tengo un amigo en estos momentos en un estado muy lamentable el canto ya ha terminado el otro día pues ayer una hija que tiene 40 años le han hablado de que una terapia que sacarle ¿cómo puedo yo argumentarle a esta persona que no le digo nada? ¿qué hago? yo francamente no lo sé yo lo intentaría y de hecho la única vez que me he visto un caso parecido que fue con una vecina pues sí intentaré comentarle por qué motivo eso era una barbaridad como no fui solo yo pues al final no se acaba haciendo caso como la pobre al final como un otro curandero las situaciones de desesperación son así es muy difícil pero también hay muchos se van a gastar un dinero y se van a gastar un acuerdo claro pero también hay muchos medios en los que apoyarse hay muchos buenos libros de evolución puedo insistir los libros que yo tengo lejos por ejemplo hay buenas vuelos de divulgación hay muchos lugares donde encontrarás información fiable pero también hay que tener en cuenta que no lo vamos a poder conseguir todo y que el arma más poderosa con la que cuenta la gente que ve en ese tipo de cosas es una desesperación si alguien está desesperado y llega a creer que en verdad le están ofreciendo una solución a su problema va a ser muy difícil de conseguir lo debemos intentar pero va a ser muy difícil por eso creo que debemos atacar más bien por este sentido y con la base de la educación científica en general y en ese tipo de casos pues intentar que no ocurran intentar que ese tipo de gentuza acabe en la cárcel donde no puede hacer más daño pero concienciarnos de que no lo podemos hacer hay un libro que le ayuda más el escándalo de la medicina alternativa John Diamond porque John Diamond tenía cáncer de la linge como ya habían cortado como ya no puedo comer porque no tengo dientes ese tipo de historias y claro no paraban de llegarle cosas para mira esto te puede curar esto te puede ayudar y él decide escribir el libro contando todas las barbaridades entonces para explicarle a una persona con cáncer mira te la van a colar es que ese señor se murió escribiendo el libro es complicado que le llegue pero más que eso porque es un ejemplo en primera persona no se me ocurre otro si pero de todos modos eso ni es exclusivo de la medicina alternativa ni es nuevo una de las primeras digamos luchas organizadas contra los engañes de este tipo fue la campaña del gran Juvini el mago de origen de principios del siglo XX que recorrió Estados Unidos desenmascarando medios que contactaban con los adultos y era precisamente porque se indignaba de que ese tipo de gente estuviera traficando con el dolor de las personas que habían perdido o sea, querido recientemente y que intentaban contactar con él yo creo que también hay algún escritor romano que hablaba de gente que ofrecía este tipo de servicios de hablar con los muertos sabiendo que era mentira no recuerdo la misma opinión pero en fin es algo que es consustancial a la sociedad humana y al ser humano lo único pues eso tendremos que intentar luchar contra él como podamos ¿no? lo mencionaste más o menos antes de pasada pero es el analfabetismo científico que hay en la sociedad en general que en la cadena C la más oída en España te estén colando bueno estén emitiendo anuncios sobre las palacas así que para los ordenadores que que amortiguan la radiación electromagnética o como un un curso tal o una estancia en un balneario con tratamientos con flores de base pues bien dicen no es universidad es de claro pagar y el anuncio se emite lógicamente en la universidad de la universidad pues sí es triste pero pero volvemos a lo mismo por mucho que intentemos luchar contra eso por mucho que intentemos divulgar lo intentemos demostrar es que es bonito tener una comunicación científica no solamente útil y necesaria sino también puede ser muy bonito y puede ser agradable tampoco vamos a poder en el kiosk la lista es muy interesante y una de astrología el anulario astrologico del año creo que había una última pregunta por ahí si se parece dos pues parece ya se me ha quedado bien dos últimas preguntas yo no soy médico me interesa más la filosofía y la política yo lo que pienso no son preguntas son más bien expresiones y a ver si me lo confirman o no la mayoría de estas personas de la terapia alternativa o vienen de sectas o van hacia sectas o sea lo son ya o luego lo terminan siendo buscan el poder y claro cuando van a las universidades a dar cursos creo lo único que buscan es alimentar a sus clientes decir ¡Ey! ¡Vamos a la universidad! ¡Esto vale! ¡Puta madre! ¡Somos reconocidos! Pero no les interesa ni la ciencia ni la investigación y lo que les interesa es el poder y aumentar su poderío y su dinero y si pueden gastar evidentemente no les interesa más que colgarse la medallita de haber dado un curso o una charla en la universidad y pues dije yo que eso me dio ahora que sean sectarias pues hay movimientos que sí que tienen tintes sectarios hay otros que son un simple negocio individual y bueno hay muchos lo que pasa es que raramente llegan a estos niveles de éxito pero también los hay que tenemos que aplicar la navaja de vera de Hallman y decir que no atribuyes a la maldad lo que puede explicarse por la simple estupidez hay gente que simplemente está chiflada o tiene ideas absurdas y lo que pasa es que hay gente que se las cree y ocurre y desgraciadamente ocurre hemos hablado de la homeopatía Hahnemann era un señor muy bien intencionado era un señor con culto con conocimientos sobre todo de idiomas más que de medicina pero simplemente estaba chiflado tenía una serie de chifladuras y una serie de ideas bastante extravagantes que él desarrollaba con mucho interés y de hecho se me dio una figura influyente dentro del movimiento llamado de la ciencia romántica que era precisamente un movimiento contrario a la ciencia racionalista de la época pero bueno partiendo de creencias puramente irracionales puramente pues eso chifladas incluso es lo que hay a la antroposofía los testigos de probar los y en todos los todos están metidos en la salud sí porque se ve que de ahí se alimentan hombre es que el gran negocio de hoy en día es la salud y es lo que está enganchando y es lo que está recomiendo a las sectas las sectas actuales pues están comitiendo las sectas terapéuticas hoy en día es más difícil que aparezca una nueva secta por ahí porque está convertir adictos y sin embargo pues tenemos la bio-neuroemoción o tenemos la nueva medicina germánica o tenemos movimientos caramba hasta la MMS el hipoclorito de sodio que se vende como medicina y el inventor de semejante disparate lo ha convertido en una iglesia y ahora ese era el obispo no sé cuántos pero ahora dice que es Dios claro en principio se creía que no había hecho por motivos fiscales para evitar la acción de la justicia pero luego se ha visto que lo ha hecho porque estaba como una cabra pues oye no descarte nada más que buscarle las causas o buscar esos motivos vamos a intentar pararle los pies que creo que muchas gracias a todos por venir un aplauso para el comino recordad que podéis tener un debate en el grupo de Facebook por Twitter y esperamos veros el próximo día